¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! Al parecer el 4% para la educación no ha llegado a la Escuela Básica Sectorial Francisco Moreno Núñez de Antonsí del municipio de Llamasá. Sus condiciones deplorables provocó que decenas de padres de los estudiantes de ese centro educativo se apersonaran al lugar en protesta, amenazando con no enviar a sus hijos a la escuela. La situación de la escuela de Antonsí es que se moja entera y le estamos pidiendo a las autoridades que nos hagan otra escuela porque nosotros sí tenemos terreno donde hacer otra escuela, aquí no ha llegado el 4%. Yo le pido al señor presidente que por favor que nos acuda a nosotros porque estamos en una situación que los muchachos se mojan. Gritas en las paredes, baños sin puertas, techos con edificios enormes son algunas de las penurias que viven los estudiantes día a día por lo que no se pudo iniciar la docencia. En la situación que se encontraban los baños vi que los profesores tienen su baño privado y en buenas condiciones, sin embargo los estudiantes tienen un disparate, no tienen su privacidad porque las puertas están todas rotas. ¿Cuál es la mejoría que dicen en la televisión que están trabajando? ¿Cuál es el problema? Queremos que las autoridades competentes se recuerden de la comunidad de Antonsí. Debido a la presencia de los manifestantes, le fue obligatorio hacer presencia a la Policía Nacional y Escolar, quienes se mantenían custodiando celosamente el centro educativo para evitar mayores consecuencias. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.